¿Quién va a ganar la Copa América, Víctor? Estoy feliz. Oye, ¿quién va a ganar la Copa América? Es una gran pregunta. ¿Podría ganarla? El equipo que antes fue denominado como la Cenicienta. Mira, ¿por qué no? Le voy a decir, yo vivo en la ciudad de Los Ángeles, California. Una ciudad donde no es que hay inmigrantes mexicanos, sino inmigrantes americanos. Americanos, les recuerdo que si ustedes ven la serie La Cabeza de Joaquín Murrieta, protagonizada o coprotagonizada por el gran venezolano, increíble actor que hemos conversado con él aquí, Steve Wilcox. Eso está en Prime, ¿verdad? Ustedes van ahí y ven La Cabeza de Joaquín Murrieta. Se van a enterar que el territorio californiano, la mayoría lo sabe, era de México. Los invasores fueron los americanos y bueno, se quedaron para el territorio. Y luego los californios no eran ni mexicanos ni de acá. Entonces, esa es la respuesta de por qué había más de 70 mil mexicanos gritando por su selección, por el tri en el SoFi Stadium. Y además seguros de que el tri iba a triunfar porque es una potencia deportiva y futbolística México. Pero, una cosa es, ese pueblo mexicano con el que vivimos en Los Ángeles, donde tenemos amigos, socios, gente querida que amamos profundamente, o los que hemos tenido la posibilidad de entrar a ese país, tanto por el DF como por visitar Cancún, muchas oportunidades, sabemos que son increíbles, maravillosos. De verdad los amamos, pueblo mexicano. Una cosa son ustedes, otra cosa son los irrespetuosos e ignorantes comentaristas deportivos mexicanos, que además destruyen hasta sus propios equipos mexicanos en la liga. Así que no era de esperarse que defendieran a la Vinotinto, pero, güey, son exagerados. No, y como bien dices, comentarios además muy despectivos. Entiendo que están a favor de su equipo, lo comprendo perfectamente. Pero tú no escuchas a un comentarista venezolano hablando de esta manera de la selección mexicana. No sé, yo digo, ¿por qué tienes que hablar de esa forma? Entiendo que es fútbol, entiendo que, bueno, que sí es verdad, México ha tenido más experiencia en campeonatos mundiales, Venezuela no tanto, pero Venezuela ha venido surgiendo como una de esas oncenas que puede perfectamente lucirse. Entiendo que critiques o que le des un punto a favor a tu selección, oye, pero tampoco seas tan despectivo y denigres a la Vinotinto, que ha hecho un trabajo maravilloso. O sea, eso a mí no me cabe. Yo leía, bueno, leía muchos memes que hay por allí, pero es que tú te pones a ver, todos los comentarios eran, o sea, la Vinotinto no sirve, la Vinotinto sigue siendo eso, la Cenicienta, en fin, de verdad que, bueno, qué bueno que la Vinotinto, mira, les cayó la boca a todos. Y además que dicen que fue que falló el penal Orbelin, y en realidad lo que pasó fue que se lo atajó Rafa Romo de una manera impresionante, y no fue el único balón que sacó del arco. Exacto. Los mexicanos hicieron muchos ataques al arco, y Rafa Romo se comportó como todo un héroe, y por eso lo es, y además nuestro queridísimo Salomón Rondón, que terminó incrustando ese balón allí en el arco. Víctor, y por supuesto, el toque que tuvo este encuentro, el toque, digamos, artístico o parandulero, por llamarlo de alguna manera, con la presencia de Edgar Ramírez en el público, de Danny Ocean, de Lazo, entre otros artistas que estaban apoyando a la Vinotinto, y que además como que contribuyeron a que este momento le dieran más, se tuviera más realce, ¿no? Bueno, no vimos ninguna estrella de Hollywood mexicana, por lo menos, pero el venezolano estaba ahí. Exacto. Entre el pequeño grupo de venezolanos, que era grande, pero delante de 70 mil mexicanos, pues es otra cosa. De hecho, se superó el récord de asistencia del Super Bowl de 2022, que fue escenificado en el SoFi Stadium, uno de los estadios más avanzados de Los Ángeles, y más recientes también. Y bueno, ese fue el estadio que llenó durante seis noches la señorita Taylor Swift. Por favor. Hace nada. ¿Tenía que salir a renunciar? Por supuesto. Pero, Víctor, ajá, pero cuéntame, entonces se llenó el estadio con... 70 mil, claro. ¡Wow! Más de 70 mil personas. No, imagínense ustedes solamente la presión sobre Venezuela. De hecho, el primer tiempo, el equipo mexicano, pues lo dominó. La primera parte del primer tiempo estuvo dominada por el equipo mexicano, y parte de ese dominio que hacía sentir incómodo a los muchachos que estaban acostumbrados a esa presión, es definitivamente las 70 mil personas gritando en contra tuya. Claro, el público. El público que asumería de la mexicana o a favor de México. Claro, hace sentir que el equipo es local. Otra cosa que quería decir es que yo pienso que los mexicanos, desgraciadamente para ellos, tienen una especie de relación amor-odio con, en este caso, con el director técnico y también muchas veces con la selección. y, bueno, le pedimos por favor a los comentaristas mexicanos, más no al pueblo mexicano, al pueblo mexicano estamos con ustedes, los queremos, pero a los comentaristas mexicanos les pedimos que por favor se enjuaguen la boca. Toma, papá, como dirían por ahí. Sí, como diría el pana, justamente Carlos Mauricio Ramírez. Toma. No, en verdad que sí, de verdad que, bueno, sí, tienen que ser más comedidos en sus comentarios, definitivamente. Bueno, y ahí va, punteando ese grupo de la Copa América en Venezuela. Domingo, domingo a las ocho de la noche nos enfrentamos al reggae. Mira, ya nos enfrentamos a México que es un país que amamos y ahora nos vamos a enfrentar a Jamaica, otro país que amamos con su música, el gran reggae. Así que este domingo va a ser muy divertido y maravilloso ver a la Javinotinto enfrentándose, según el Bocha Batista, va a ser la tercera final que van a jugar en esta Copa América porque la primera fue contra la otra potencia futbolística de Sudamérica, Ecuador, a quien también le ganamos. Y también había, bueno, tú sabes, los comentaristas ecuatorianos dudando que Venezuela le iba a ganar. Pero los peores fueron los mexicanos. No, 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 definitivamente, definitivamente. O sea, bueno, los amerikinos no han dicho nada porque ellos son más relajados. Sí, 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 es verdad. Los argentinos, bueno, yo te conozco más de un argentino que ha apoyado mucho a la Javinotinto a última cuenta, últimamente. Yo quiero agradecerle a la gente de Blu Radio en Colombia que escuché la transmisión de Blu Radio y era como si estuvieran apoyando a la selección colombiana. Yo me quedé absolutamente loco, igual que lo que dicen los argentinos. Muchas gracias al pueblo argentino y a sus comentaristas y también a los colombianos que nos tratan con ese cariño. Se conocen a todos los jugadores de la Javinotinto, qué es lo que están haciendo y cómo ha crecido el equipo. Y bueno, por supuesto, nos hemos enfrentado muchísimas veces a Colombia y respetamos la posición de Colombia y de todos sus jugadores. O sea, sentimos un gran respeto hacia los colombianos y hacia los argentinos que son verdaderos especialistas de fútbol. Pero ya llegó el momento en que la Javinotinto tenía que crecer y ahí la tienen. Denle la bienvenida con amor. Ya saben que pueden sorprenderlos en cualquier partido y jugar de tú a tú con cualquier equipo porque ya le hemos ganado a Argentina, no es primera vez, le hemos ganado a Ecuador, le hemos ganado a Colombia y le hemos ganado a Brasil varias veces. Bueno, Víctor, mira, aquí dice que lo hace muy bien como comentarista deportivo. Bueno, lo último que quiero decirle es lo siguiente, cuando estaba yo empezando en mi época de, yo entré ahí como vendedor en realidad, pero luego comencé a trabajar como vendedor del Fiesta en Aguasal, por cierto, que es una inversión mexicana, o sea, venezolana, pero el Fiesta ahí era una franquicia mexicana allá en Iberó. Luego trabajé en entretenimiento gracias a la familia Subraña y a Lino Aponte en el club de Playa Aguasal, que fue donde aprendí a animar y comencé a tener mi contacto con el público gracias a esos socios que se calaron esos gritos míos. Trabajamos con un gran vendedor entre el grupo de vendedores, los Subraña y todos ellos, que tenía un hijo en la Vinotinto, el señor Bernardo Añor. Estamos hablando de, bueno, hace muchos, pero muchos años y el nieto de Bernardo Añor es parte de la Vinotinto en este momento. Yo no sé si es el nieto o el mismieto, pero desde ¿Hubo un añor hasta algún tiempo? Bernardo Añor, no, el hijo de Bernardo Añor estuvo en la Vinotinto y ahí hay un nieto de Bernardo Añor en la Vinotinto. No sé si es en la de ahora mismo la de mayores, creo que sí. pero entonces cuéntame, concrétame, porque... Lo que quería concretar es que nosotros hemos sufrido y visto crecer la Vinotinto desde los momentos en los que Brasil nos goleaba hasta el final. Claro. Desde el momento en el que salíamos a celebrar cuando Brasil quedaba campeón a las Mercedes y en Venezuela todo el mundo celebraba por los demás equipos, por Brasil, por Argentina, por Italia, por España, hasta que todos comenzamos a celebrar por nuestra Vinotinto. Así que tenemos muchos años y lo sabemos apoyando a nuestra selección. Todos nosotros, ¿no, Johnny? Tú. Toda Venezuela. Así que estamos muy pendientes. Aquí en Mesa Ploma me dicen con lo cortaste. Es que si no, Víctor, se va para allá y se va para allá y no regresa, ¿oyeron? Llegué a Bernardo y le dije que estoy saliendo al ciento. No, perdón. Eso es mucho antes del 2000 para no sacar cuentas. Póneme como tú así cuando yo reporté que llegó el Cometa Hall para no ponerme como serio. Mire, señores, vamos directamente a la información del mundo del entretenimiento porque tenemos poco tiempo. La primera de la que vamos a hablar ahora es que falleció el cantante de Crazy Town, tu canción favorita del año 2000. Mi canción favorita del año 2000, Butterfly. ¿Te acuerdas de Butterfly? Sí, sí, me acuerdo. En el año 2000, más de 15 carteleras en todo el planeta, pero además en el Billboard 100 y Seth Binser, el mejor conocido como Shifty Shell Shock, estuvo toda su vida luchando en contra de la adicción a las drogas y al alcohol y definitivamente como lo dijo su manager ayer o antes de ayer, dijo todos lo intentamos y todos fallamos. Todos lo intentamos y todos fallamos. Por supuesto, Seth Binser, Seth Binser vivía en Los Ángeles, California, fue encontrado desgraciadamente muerto en Los Ángeles, California, como fue encontrado desgraciadamente muerto por la misma razón Aaron Carter y Matthew Perry. En el caso de Seth Binser, el cantante de Crazy Town, bueno, eso se ha quedado así. En el caso de Aaron Carter también, se sabe que fue por una sobredosis, pero en el caso de Matthew Perry, del que habló hablamos acá y lo pusimos al día con Sergio, ¿ustedes no se recuerdan que inmediatamente comenzaron a salir los asistentes y a echar los cuentos? No, yo le estaba buscando los lentes, no, yo no estaba ahí porque yo estaba buscando el teléfono celular. Ahora, la policía del LAPD y los detectives que están investigando el caso han dicho que tienen que citar a múltiples personas, a muchas personas, un grupo de personas grandes del entorno de Matthew Perry porque tienen que determinar quiénes son los que los conectaban con el mundo bajo y oscuro de los drug dealers, quiénes eran esos asistentes, esas personas cercanas a él que le facilitaban las drogas. De eso se ha estado hablando durante toda la semana de los ángeles. No se ha hecho viral como tal la información, pero es importante porque ellos van a mantener la investigación abierta, van a citar a todas las personas cercanas al actor y aquí podríamos escuchar y escuchar estas relaciones en el canal. ¿Pudieran buscar algún tipo de responsabilidad directa con la muerte de Matthew Perry? Están buscándolo, están y tienen indicios acerca de que algo sucedió con respecto a cómo le entregaron, lo que le entregaron y lo que consumió en ese momento Matthew Perry cuando murió en el área en Pacific Palisades y en la piscina de la casa que había adquirido seis meses antes. Dígame, pero la causa de la muerte en teoría no fue por accidente? No, pero fue por accidente pero porque había consumido drogas. Claro, porque había consumido drogas, pero quiero decir... Inmersión al estilo de Aaron Carter, o sea, él se desvaneció en la en la piscina y se ahogó pero porque había consumido un... Un cóctel de drogas. Un cóctel de drogas. Un cóctel de drogas. Entonces, la policía dice tenemos... Estamos citando a varias personas que tienen que ver con el caso y estamos haciendo las investigaciones pertinentes y el caso no está cerrado. Así que van a ofrecer más información en los próximos días. Y la cita que hacía era que en esa misma semana veíamos a mucha gente declarando. Sí, yo comí con él, yo desayuné con él, yo jugué pádel con él, yo tenía la raqueta en la mano. Sí, hay un grupo de personas que estuvieron declarando y ahora esas personas están siendo citadas por la policía a ver cuál es la que tiene relación directa con los drogas. Wow, o sea, que esto puede complicarse pues en este caso. Sí, ya. Absolutamente, absolutamente. Pasando, en otro orden de ideas y saliendo del principado de las estrellas de Hollywood y entrando en el principado que te gusta a ti que es el de allá, el de, el príncipe Harvey. Ajá, cuéntame. El príncipe Guillermo, ¿viste Guillermo? ¿Viste cómo baila Guillermo? ¿Con quién estaba Guillermo? ¿Con quién estaba el príncipe William? Ay, ya tú sabes, el príncipe William estaba con sus hijos tomando su fotografía con su amiga que es una princesa, la princesa más hermosa del mundo de la música, ¿cómo se llama? Dilo tú, no quiero decir. Ahí estaba el príncipe Guillermo y bueno, bailando ahí bien animado en ese concierto. Había un montón de estrellas en Hollywood, entre otras Tom Cruise aceptando los brazaletes de la amistad, estaba Mila Kunis, Aston Kutcher, bueno, ahí había un gentío y por supuesto Travis Kelsey, el novio de nuestra Taylor Swift, pero hablando de otras cosas, en otro orden de ideas, por cierto, donó a un banco, a un food bank, le donó 10.000 comidas en su paso por UK y aparte que dejó ahí, ya saben, un billón de dólares o de euros en su paso por United Kingdom, en su paso por Londres, la señorita Taylor Swift para contribuir a la economía de ese país. El príncipe Harry se ha comprobado que borró, destruyó importante evidencia en el caso que todavía tiene, se está enfrentando a los tribunales, aunque ganó en la primera parte, pero hay una apelación de parte del grupo News Group Newspapers y ellos están diciendo que el príncipe Harry destruyó evidencia que se había intercambiado con su Ghost Rider del libro, o sea, la persona que le ayudó a escribir el libro Spare del 2023. Destruyó evidencia y eso se está conversando, lo presentaron en la corte en medio de esa disputa que tiene el príncipe Harry. Pero Destruyó evidencia ¿de qué tipo? No entiendo, Alberto. Alberto, Alberto Cabello. Es que veía aquí a alguien que se llama Alberto. No entiendo qué tipo de evidencia. Me puede decir Alberto por cariño, también no hay problema. Yo le digo a Alberto, le llamo a Víctor, pero ve si le es Víctor X o Víctor, le vamos a llamar a Alberto ahora. Beto, Beto, perdón. Mira, bueno, evidencia, evidencia. Hay que investigar más acerca del caso. No sé exactamente cuál es la evidencia porque me parece que tú estás aquí en medio de un cuidado. ¿Evidencia de qué? O sea, Me estoy olvidando de tus cosas con el Alberto. ¿Evidencia de qué? No entiendo, Víctor. No entiendo. Bueno, hay evidencia que el príncipe Destruyó que estaba intercambiándose esa evidencia, esa historia, ese cuento, ese material con el fraile. ¿Evidencia de qué? Evidencia de qué? ¿Hizo qué? Es lo que no entiendo. No sabemos más información acerca de qué tipo de evidencia hasta ahí nos ha llegado. Estoy investigando. Alberto, está investigando de qué tipo de evidencia. Está hablando el abogado del News Corp. Pero hasta ahora no sabemos. Esa es información. Le pondré el día. Ya saben, el próximo viernes, no se pierdan. Víctor X y Alberto. No sé, salió alguien un Alberto aquí que llegó el nombre y de repente te lancé ese. Mira, no me perdonas una. Alberto, no me perdonas una. Hablando de Alberto, Alberto, ¿no viste Alberto de Bad Bunny saliendo de allá en París saliendo de la camioneta sin ayudar a su compañera, su amiga, a quien sea? No tiene que ser tu pareja. Tú te paras ahí, le das la mano, la hace barra. ¿A quién? ¿A quién? No lo olvides. No lo olvides. A la señorita Jenner. ¿Cómo se llama? Se me olvida. ¿A quién? 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 No tiene ni voz ni caballerosidad en ninguna parte de su cuerpo el señor Bad Bunny. Lo mismo que tiene desafuacionado lo tiene de anticaballero. Ah, ok. De poco caballeros. Bueno, eso fue un video viral. Estuve buscándolo aquí en tus redes. Yo no vi este video. Es un video viral salió corriendo. Aquí está, aquí está. Se bajó él y... ¿Pero qué hizo? Bueno, sale corriendo en la camioneta en vez de tener en la mano la dame. Ah, bueno, pero... Una cosa que para ti y para mí es absolutamente normal. Sí. Y para las personas que nos siguen aquí. No le veo la mayor trascendencia a este tema. Bueno, tú no le ves la mayor trascendencia. Yo le vi. O no estaba más cerca a él del... Claro, debió haber esperado a la chica, claro, entiendo. Por favor. Por favor. Claro, mínimo. Por favor. Mira, Celine Dion y su documental en Prime que se estrena este martes. No se lo pueden perder. Bueno, estamos mostrando imágenes del equipo de producción del documental y Celine acerca de... Ustedes saben que sufre el síndrome de la persona rígida que Celine Dion ha sido una de las cantantes más afinadas y que tiene la voz más espectacular de la que hemos conocido en todo nuestro paso por esta vida. Celine Dion es una de nuestras cantantes favoritas. y bueno, va a demostrar en ese documental cómo ya no puede llegar a las notas aunque ella dice que desea ir a los escenarios de nuevo pero muestra cómo cuando le dan los ataques es algo totalmente desagradable. Ayer se tuvieron... se mostraron unas imágenes y están por ahí en las redes o íbamos a estar publicando algo de eso. ¡guau! ¿Cómo no puede ni moverse cuando le... Pobrecito, sí. Pobrecito, la verdad que me da mucha... Sí, me da lástima. Me da lástima. Definitivamente me da mucha lástima, ¿no? Esto. La verdad que no... No, no sé. Incluso veía que en una de las grabaciones se desmayó o le pasó algo, ¿no? En particular, ¿no? Víctor, sí. Claro, porque es parte de lo que le está ocurriendo. Es decir, no tiene control de los músculos, no tiene control del cuerpo, no tiene control de... Imagínate. Es decir... ¡Guau! Qué fuerte. Qué fuerte. Sí. Qué fuerte. Una superestrella en que... que toda su vida ha sido... no sé... Grandiosa. Desarrollada en un escenario y además en los escenarios más importantes del mundo. O sea, no es fuerte. Sí, sí, sí. Y el cantante, no estamos hablando de cualquier miembro del entretenimiento. Sí, sí. Es una de las más grandes de todos los tiempos. Sí, sí, sí. De verdad que es una una maravillosa intérprete y verla así, guau, qué fuerte. Le ha tocado muy duro a Celine, a Celine Dion en lo personal, ¿no? Tuvo recientemente, bueno, ya hace un tiempo la muerte de su esposo, pero no le ha tocado nada fácil a Celine. Así es. Víctor, vamos a ir cerrando, ¿te parece? Tenemos mucha información en el día de hoy, pero para cerrar... Ajá, ajá, dime. Para cerrar, Alberto, te tiene un poco más de información. Por ejemplo, tenemos... Vamos a hacerlo rápido, lo más rápido que pueda. Paris Hilton, acaba de declarar ante el Congreso hace 48 horas. ¿Sabes qué? Ella había denunciado que ella estuvo en un instituto, en el documental que estrenó en YouTube hace algunos meses o el año pasado, This is Paris, ¿te acuerdas? Que hablamos de ese documental aquí, está en YouTube, totalmente gratis, pueden entrar, véanlo, y habla acerca de su paso por un instituto donde la internaron cuando era una jovencita llamado Provo Canyon en Utah. Resulta que en ese instituto la drogaban, la violaron, y todo eso lo contó antes del Congreso. La sacaban en la madrugada, la sometían a exámenes y a... supuestos exámenes médicos, pero no eran médicos quienes lo hacían, sino los empleados del Provo Canyon en Utah, y le hacían unos exámenes de service, que era una especie de... la ponían sobre una mesa y, bueno, hacían con ella todo lo que ustedes pueden imaginarse en estos momentos, y... ella dijo que habían destruido su infancia en ese instituto. Ese instituto todavía está abierto y funcionando. Ellos han tratado, han publicado en las prensas desde que París publicó su documental This is Paris en YouTube, defendiéndose y diciendo que no, que ellos están... Ellos trabajan por la educación, pero este tipo de internados lo hemos visto en muchas películas que son sitios realmente oscuros de donde ocurren. Han ocurrido hasta crímenes, ¿no? Hemos visto seis películas relacionadas con eso y Provo Canyon en Utah, un lugar donde nosotros no enviaremos a nuestros hijos o a tus hijos. Es fuerte eso, o sea, me parece aquí lo titulan como... Sí, lo titulan como una locura, sí, una locura total, una locura. ¡Wow! Pero esto se puede perfectamente investigar. Bueno, lo están investigando y están declarándolo frente al Congreso, así que tienen que definitivamente no solamente investigarlo, sino que tienen que tomar la decisión de que si todos esos hechos se comprueban, que además ella no fue a ella sola que ni le pasó la clausura, ese tipo de sitios. Claro, total. Donde lo que hacen es drogar a los jóvenes, maltratarlos, maltratarlos. No, ultrajarlos, qué sé yo, otras cosas. Bueno, todas las semanas escuchamos en el Gordo y la Flaca al paparazzi Jordi Martín, resulta que el paparazzi Jordi Martín ha sido condenado por un juez de Barcelona a pagar 13 mil euros a Clara Chía y a Piqué. No se puede acercar a ellos a menos de 400 metros y además ha sido condenado a un año de cárcel por acoso y por lesiones en contra de Clara Chía y de Piqué. Y ahí veíamos, bueno, nosotros nos enteramos y comentamos aquí varias veces acerca de ciertas cosas que sucedían en la vida de Piqué, Shakira, Clara Chía, que como todos sabemos en pública, pero siempre hemos puesto, hemos conversado, hemos hablado acerca de hasta dónde es periodismo, hasta dónde es una cobertura, hasta dónde es información y hasta dónde es acoso y un abuso. Esta gente definitivamente abusa persiguiendo a los artistas, las estrellas y no lo digo yo, lo dijo el juez de Barcelona que ha impuesto una pena un año de cárcel contra Jordi Martí pero esta misma semana se viralizaron imágenes de Ben Affleck a quien ahora el mundo conoce no como la estrella de Hollywood sonriente, ganadora del Oscar, galán, super estrella sino también como un tipo obstinado que cada vez que ve un paparazzi lo que quiere lanzar en zapato. Esta semana estaba entrando en su casa los paparazzi comenzaron a tomar fotografías todo estaba oscuro y él se bajó del carro y le dijo lo que ustedes están haciendo es muy peligroso por ahí viene mi familia con mis hijos y ustedes con esos flashes van a hacer que haya algún accidente y está en lo cierto. Recordemos que a pesar de las teorías de conspiración por la muerte de Lady Di quienes terminan siendo los sicarios de Lady Di son los paparazzi Sí, 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 sí y con eso de acuerdo Víctor vamos hablando recomendaciones algunas en particular Intensamente Intensamente dos está en el cine la fui a ver con Isabela con Alan Gonzalo un mundo les encantó conectarse o saber que Riley está conectada bueno con todas esas emociones y que todos las manejamos todas las vivimos y mi favorita fue la vergüenza la vergüenza también la vi esta semana me gustó mucho la película muy bonita y muy con muchas lecciones de vida ¿no? definitivamente y para discutir para conversar en familia de verdad que a mí me gustó mucho la película me pareció bueno y mostraron estas ansiedades que comienzan a desarrollarse sobre todo en los pre-adolescentes ¿no? como la ansiedad entre otros y a mí me encantó para que tú veas me encantó la la ¿cómo se llamaba? no me acuerdo el nombre la que es como floja si tú sabes este la ¿cómo se llamaba? la que es como floja ayúdenos amigos vale ¿cómo se llama? la que es como aburrimiento 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 algo así creo que la se llamaba en la la película me gustó me gustó mucho la película de verdad que está muy aburrimiento aburrimiento se llamaba ¿por qué te encanta el aburrimiento? si tú no eres un tipo no pero que me gustó el papel vale el aburrimiento de la pereza eso esa esa misma mira les voy a recomendar una serie que acabo de concluir de ver en Hulu está bueno creo que es de Paramount y Showtime pero está muy buena Víctor te la voy a recomendar a ti también seguro que lo has visto la palabra Lazy esa es la palabra que estaba buscando Lazy creo que se va a vaciar en la serie la verdad que la vi aquí en el cine y la vi en inglés y bueno si estaba buscando el nombre del personaje efectivamente si se llama la la el personaje Lazy mira lo que quiero lo que quiero es que le busquen esta serie que se llama un caballero en Moscú a gentleman en Moscú que es con que buena esta serie creo que con Ethan Holt y no Ethan no Ethan no con el que hizo Halt se llama Ewan McGregor Ewan McGregor de verdad véanla véanla está muy muy buena me gustó mucho está en Hulu yo la vi en Hulu no la acaban de entrenar está entrenada de cuándo la estrenaron exactamente no tiene mucho tiempo pero está completa muy buena de verdad que me pareció la veo ganadora de premios pero aparte de eso me pareció una serie muy original muy bonita basada en hechos reales pero no es real o sea no 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 ocurrió exactamente lo que allí no es una historia real pero está basada en hechos reales de verdad que es sobre por supuesto un aristócrata que queda detenido de manera bueno queda detenido no tiene como casa por cárcel pero su casa es un hotel entonces de verdad que es muy interesante vean muy la veremos la veremos yo sé gracias gracias nos vemos la próxima semana si Dios quiere gracias por conectarte seguimos en contacto y bueno nos vemos ok que viva la vino tinto que viva la vino tinto el domingo no se lo pierdan el domingo a través de simple tv si estás en venezuela a través de ay recuerden que este domingo antes de la vino tinto a ver no primero el partido la vino tinto contra jamaica y después el tercer capítulo hasta la segunda temporada de house of the dragon la casa del dragón ya lo saben a través de simple tv a través de hbo en latinoamérica a través de max en estados unidos bendiciones me voy como vergüenza vergüenza te acuerdas vergüenza así mismo como vergüenza Alberto 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 se va Alberto